Lo hacemos chiquito, lo hacemos chiquito Lo hacemos chiquito Bien campeona, si no cuesta nada El que quiera Ahí esas palmas, ahí abajo, ahí esas palmas Listo, bonito Ay, que bonito ahí 90 ahí Olván Yo te vi pasar, y yo te vi correr Es por la verenquita verde Yo te vi pasar, que yo te vi pasar Que yo te vi correr Yo te vi pasar Y yo te vi correr Que es por la verenquita verde Quiero cuando puedo magrar Quiero cuando puedo magrar Son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos, son dos. Cuatro rosas que se ponen con mi mano, yo te me las tengo, yo te las tengo yo. Dos rositas que hay a fórmica, yo te las tengo, yo te las tengo yo. Una pa' que suene lo que quiero, dejo de tu poquito, otra pa' que no te perdí mucho, pero te quito calor, te perdí a pa' que no me duele la puerta. Gracias por ver el video.